En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, se llevó a cabo el encuentro estatal de redes constructoras de paz en el Museo del Trompo en Tijuana, donde destacaron las voces de mujeres líderes de los cinco municipios de Baja California. Durante el evento se compartieron experiencias, estrategias y compromisos orientados a la erradicación de la violencia de género y a la promoción de la paz en las comunidades. El encuentro sirvió como un espacio para visibilizar el trabajo que estas mujeres realizan en sus respectivas localidades, abordando problemáticas como la violencia doméstica, la desigualdad de género y la inseguridad. Las asistentes coincidieron en la importancia de trabajar en redes para lograr un impacto más significativo y sostenido de las comunidades más vulnerables. Además de los diálogos y talleres, las asistentes dieron a conocer las próximas actividades de la Agenda Estatal de Paz, destacando la realización de la Carrera de la No Violencia, programada para el próximo 7 de diciembre en Playas de Rosarito. Este evento deportivo tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de erradicar la violencia hacia las mujeres y fomentar la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más igualitaria. El Encuentro Estatal de Redes Constructoras de Paz no solo celebró liderazgo femenino en la construcción de entornos más seguros, sino que reafirmó la necesidad de continuar trabajando desde todos los frentes para erradicar la violencia hacia las mujeres en Baja California y Más Allá.